Música Que pasalo chicos, estamos otra vez aquí en el canal y hoy lo que os quería enseñar es que bueno pues muchísimas gracias a Claudi Que ya sabemos que ha hecho varios vídeos en el canal de Masilla y demás Y hoy os quería enseñar esto que me ha mandado que es pues el gatete del canal Que es, me parece increíble, está muy bien, me gusta muchísimo, muchísimas gracias Claudi de verdad Fijaros que maravilla y además pintado con los rollos de Green Staff Que queda muy chulo, el mar increíble, las rocas están muy guapas Bueno ya veis que aparte de lo hecho con Masilla El pintado es muy bueno también Nada pues ya sabes, agradecértelo Hay más gente que también me ha mandado cosillas, muchas gracias a toda esta gente que me manda cositas De verdad os lo agradezco en el alma, ya sabéis que yo no suelo pedir nada Pero las cosillas que me mandáis las suelo enseñar todas Porque yo que sé, porque es un apoyo también al canal Y bueno más que apoyo al canal ya directamente esto es pues como, me lo tomo como más personal Más hacia mí Y nada quería que lo supieseis Que muchas gracias Claudi Ya veis las locuras que hace este hombre con la masilla y con la pintura A ver si os puedo dejar por aquí arriba, por aquí arriba seguramente algún vídeo que ha hecho él Y si no pues ponéis tutorial Masilla Cazaliz Y sale ahí dándole al tema No sé si habréis visto uno de los últimos vídeos Que es como hacer una lanceta Ojito porque si no está publicado lo publicaré Es muy bueno y muy didáctico La verdad es que tenéis que tenerlo en cuenta También lo podré dejar por aquí arriba O si no pues lo podéis buscar si no está subido todavía en el canal Muchas gracias, ya sabéis que tenemos el Patreon Este caballero evidentemente pues es Patreon Bueno evidentemente, a ver, es Patreon desde hace mucho tiempo Y bueno os lo dejaré por aquí Por si queréis animaros Cada vez somos más Muchísimas gracias a todos los que estáis apoyando el canal Los nuevos, los más veteranos En fin, muchísimas gracias a todos Porque pues demuestra que el canal va hacia buen puerto Chavales y chavalas Muchísimas gracias Y nos vemos en el siguiente Gracias Claudi Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.